¿Qué les diría? ¿Fueron a llamar otro elefante? ¡Sí! Eso, nada más nos falta las manos arriba, que se note que estamos contentos, ¿sí? Los elefantes se encontreaban sobre la tela de un nariz ¡Sí! ¿Cómo venía? ¿Qué les diría? ¿Fueron a llamar otro elefante? ¡Sí! Los elefantes se encontreaban sobre la tela de un nariz ¡Sí! ¿Cómo venía? ¿Qué les diría? ¿Fueron a llamar otro elefante? ¡Sí! ¿Y luego qué creen que pasaba cuando las arañas se asomaban por la ventana? A ver, todos damos una ventana de chismoso, decían ¡Sí! ¡Sí! ¡Esos elefantes van a reventar nuestras telas! Pero el día de hoy se trata de promover la convivencia y la paz Así que todos los que estamos aquí, estamos aplaudiendo, brincando, pero sobre todo sonriendo ¡Sí! ¡Vamos a brincar más y más! ¡Sí! 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 ¡No, no, 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 no!